Dijeron que primero los pobres, mangos. Para ellos, primero los López. Los hijos del presidente López Obrador se han convertido en los coyotes VIP de la 4T. Primero nos enteramos que Amilcar, amigo de Andy, se convirtió en el magnate de las medicinas en Quintana Roo. Ahora que Gonzalo, el otro hijo del presidente, ha atendido una red para la compra y venta de miles de toneladas de balastro, la piedra que se está usando para la construcción del Tren Maya. No es casualidad que esta obra esté costando tres veces más de lo que nos dijeron. Se dan baños de pureza en los discursos, pero en los hechos, primero los López. Con Morena, continuidad es impunidad.